En México, el sobrepeso y la obesidad son un problema que crece año con año y se ha convertido en una crisis de salud pública, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, más del 70% de la población sufre de sobrepeso u obesidad y más de 105.000 personas murieron a causa de la diabetes mellitus en 2016, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Terminando las fechas decembrinas, donde los excesos con la comida se dan con mayor frecuencia, las personas tienden a subir algunos kilos, por lo que uno de los propósitos de año nuevo más recurrentes de la gente es bajar de peso. El médico bariatra Abraham Franco habló acerca de la alimentación ideal que debe llevar el mexicano para tener una buena calidad de vida. Habitualmente en esta temporada, que muchos la empezamos a llevar desde el 12 de diciembre hasta lo que es el 6 de enero, en promedio la gente va subiendo kilo y medio, dos kilos por semana, si nos metemos de fondo a lo que es comer todo en estas fiestas. Y bueno, pues lo que recomendamos aquí es sí comer un poco de todo, pero de una forma balanceada o equilibrada para no subir esa cantidad de kilos. Después de esta temporada, el Dr. Franco recomienda comer los alimentos habituales que consumimos diario, sumando actividad física para mantener un estilo de vida saludable. Primero y fundamental e importante, realizar actividad física. Hoy en día por nuestro trabajo, nuestras actividades, la realidad es que casi no hacemos actividad física. Entonces yo les recomiendo sesiones de 40 a 45 minutos al día de estar haciendo ejercicio, a lo mejor no diario, pero dos o tres veces a la semana, queda excelente. Dos, siempre las porciones que vayamos a consumir, que no pasen de la palma en nuestra mano, ¿vale? Una o dos porciones y que la alimentación sea balanceada. Sí incluir una proteína, sí incluir carbohidrato, pero siempre acompañado de verdura y en el transcurso del día el consumo de fruta y principalmente el consumo de agua. Llevando estos puntos clave constantemente todos los días, eso nos va a ayudar a mantener un peso saludable y principalmente evitar el desarrollo de cualquier otro tipo de patologías a la larga. Para que las personas lleven una vida sana no solo depende de sus acciones y hábitos, pues gran parte de ayuda para estas la tienen las instituciones de salud y nutrición mexicanas. Sí es importante el tomar una medida a través de gobierno. Hoy en día creo que ya se está haciendo. Hay un plan en donde se está modificando esto a sistema nacional de salud, en donde uno de los puntos importantes es atacar el tema de obesidad, ya que trae ausentismo laboral, aparte del desarrollo de algunas otras patologías. ¿Esto a qué nos lleva a futuro? Si nosotros no tratamos ahorita a los pacientes que tienen sobrepeso o obesidad, a futuro van a crear un gasto mayor a lo que es la nación, al sistema de salud público y bueno, pues la población que esté trabajando, si sigue igual con ese estilo de vida, pues no va a haber forma de poder costearlo. Entonces es importante tomar medidas desde arriba, el sistema gubernamental que ya se está haciendo y empezarlo a trabajar y a desarrollar más para evitar complicaciones a futuro de salud en cuanto a las personas y de salud al sistema nacional de salud. Con información de Ilse Quintana e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.